¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Tomidio Plaza Camacho, mi nombre es Héctor Camacho. Hoy vamos a hacer la reacción o video reacción a un video, fue la presentación hace unos segundos, de las camionetas Ford Bronco. Estas camionetas que salieron inicialmente en los años 80's, realmente fueron un icono, hasta los años 90's, medio de los 90's, fue la última edición de esta camioneta. Y hoy tiene una reedición y vamos a verla, quiero que la vean conmigo, realmente me emociona mucho esto de estas camionetas, bastante, bastante buenas. Bueno, no es que yo haya tenido, un amigo mío tenía una, y eran bastante divertidas, la parte de atrás se quitaba, tenía como un pequeño camper, se quitaba y bueno, traía unos asientos, y pues estaban bastante, bastante divertidas. Bueno, quiero que reaccionen conmigo a este video que acaban de presentar, la familia Ford, bueno, la marca Ford, con respecto a esta camioneta que es la Ford Bronco, y quiero que la vean amigos, así que pues vamos a la presentación, y quiero que reaccionen conmigo. Voy a dejar el audio original, así que pues vamos amigos, esto es Ford Bronco, vamos a ver como se ve y vamos a reaccionar a ello, vamos para allá. On August 11, 1965, Ford Motor Company introduced the world to the Ford Bronco, America's first SUV, Bronco, blazing a new trail of excitement, a vehicle that reshaped the 4x4 landscape forever, and today, it's going to do it again. Y quedaba como un jeep, y en la parte de atrás tenía un camper que le podías remover, que llevaba una pick-up, o quedaba con una camioneta para pasaje, para la familia, que es lo que mencionan aquí. Este es el rediseño, y pues me gusta, realmente es, te ha presentado una Ford Bronco de dos puertas, una todoterreno, vean nada más que camioneta. El rediseño se parece a la inicial de los ochentas, para los redondos, una parrilla cuadrada, líneas rectas, se parece un poco a la Expedition y las líneas, tiene arriba una parrilla, aquí estamos viendo ya las tres camionetas, para la aventura, exactamente, cualquier territorio salvaje. Claro que estas camionetas van a estar compitiendo con jeep, que supongo que es el mercado que quieran atacar, unas camionetas fuertes para todo terreno, aquí nos llenan de un espíritu indomable, y claro, el caballo clásico, ¿no?, de Ford Bronco. Está increíble la presentación, no hicieron una presentación como tal en las agencias por el tema de COVID, pero hicieron un video promocional presentando sus camionetas, me gustan mucho, vean nada más, una plataforma, y supongo que son plataformas ya hechas de Expedition o de otro tipo de camionetas, y sobre ellas montaron este diseño, materiales durables, mucha potencia, diseños más innovadores, Bronco tiene tracción 4x4 estándar, para toda la familia, de la Ford, Bronco 2 y 4 puertas, mayor altura, bueno, está bastante interesante amigo, creo que se parece un poco cuando presentan teléfonos, muy, muy similar, presentan teléfonos de ese tipo, de neumáticos de 35 pulgadas, y el espalda, Bronco Sport, tiene una distancia libre al suelo, para mejorar la competencia, teniendo mejores ángulos de aproximación, creemos que los neumáticos deben ser funcionales, están pasando muy rápido a los sitios, bueno, en este caso es la Ford 2 y 4 puertas, por Bronco, estoy viendo que las puertas pueden ser abatibles, para un mejor diseño, para las más divertidas, Bronco Sport tiene diferencial trasero, controla el vectorel trasero, permite mejor tracción y controla, para todo el terreno, lo que está subiendo rocas, se parece un poco a las presentaciones de Jeep, cuando van a terreno de este tipo, muy, muy similar, tiene control de tracción independiente, ¿vieron lo que pasó ahorita? puede flexionar, puede bajar para tener mejor, mejor agarre a las piedras, al terreno, tecnología inteligente, que reconecta los neumáticos, para cualquier obstáculo, cada Bronco viene con el sistema de gestión de terreno, o sea, tú lo puedes poner, tiene 7 modos, rocas, tierra, arena, lodo, agua, Bronco depende tan solo de un clic, wow, y un solo clic de distancia, es capaz de, me gusta, me gusta amigos, el diseño se parece un poco ochentero, se lo ven, líneas muy cuadradas, muy rudas, diseños muy simples, los cuadros redondos muy peculiares de la Ford Bronco inicial, las letras Bronco en el frente, hay una parrilla muy cuadrada, tiene eso, en la parte del cofre, tiene dos pequeños arneses para levantar el cofre, lo hace ver ese, realmente rudo amigos, cuadros enormemente, y bueno, mencionan mucho lo que estamos escuchando y viendo, del sistema de tracción, y un sistema HOX, opcional, para dos y cuatro puertas, con automadores independientes, que lo que estamos viendo aquí, supongo que dentro del car, de la camioneta, no es tan brincadora como una Jeep, por ejemplo, exactamente por el sistema de los, de los amortiguores independientes, me gusta amigos, es bonita, no sé cuándo llega a México, ahorita es la presentación oficial, nivel mundial, el distribuidor es Ford, supongo que va a llegar después, el techo es retráctil, se parece, te digo, se parece a la de los ochentas, esto que estamos viendo, que se estaba, en el modelo de los ochentas, y podías quitar toda esta parte, y quedaba, únicamente la cabina, con esta parte, y están haciendo un poco el rediseño, para hacerla divertida, para que te dé el aire, el sol, y no sea solamente, una camioneta, totalmente cubierta, como en este caso, miren, es una camioneta cubierta, la otra es abatible, la de dos puertas, es totalmente abatible, y esta vez es cuatro, miren, también la cual se puede convertir, en abatible, en todo, supongo, que los poses deben ser reforzados, por cualquier volcadura, muy interesante, una pantalla de dos pulgadas, pantalla de ocho pulgadas, en la Forest Port, de la más pequeña, el diseño es muy sobrio, botón de inicio, de ignición, la pantalla del tablero, sistema de audio, muy sencillo, controles muy, muy sencillos, obviamente, para el polvo, y todo esto, no puedes tener tan expuesto, obviamente, este tipo de autos, se asociarían muchísimo, por eso es tan sobrio, muy recto, los materiales, es plástico rígido, que es lo que se busca, en estos casos, por ejemplo, el terreno, el cablodo, y cosas así, no puedes tener, en este caso, pieles, y cosas así, que se pueden extropear, por los elementos, la lluvia, y todo esto, así que, pues es esto, amigos, me gusta, me gusta, es bastante bueno, una cámara de 360 grados, que está indicando, todo lo que está pasando, una vista, rock, de la Bronco 2, y cuatro puertos, Bronco Sport, está lista, para cualquier aventura, que decida, se entiende, porque fue construida, Ford, y es una, tiene gestión de carga, también, eso es un modo, que hace más rígido, más suave, la dirección, y el sistema, de tracción, tiene un sistema, como bolsas de aire, si tienes un auto, con ese tipo, el auto, identifica, cuando le pones peso, se hace más rígido, más rura, más suave, para, que se ve exactamente, el tarán, y el peso del auto, con más de 100 accesorios, accesorios, que respaldan, más de 100, para Bronco Sport, el número sigue subiendo, tiene muchas cosas, que puedes incluirle, que es lo que están indicando, que puedes hacer, personalizar tu camioneta, Bronco Sport, portabicicletas interior, un porto de equipajes, para viajes, que está en la parte de arriba, Bronco está hecho, para la familia, y para llevar todas las cosas, a cualquier sarro, en el bar, es una capacidad, indomable, para cualquier tipo, de terreno, pues esta es la camioneta, amigos, es la Ford Bronco, en tres diseños, una Ford Sport, una, dos, cuatro puertas, supongo que van a empezar, con un precio inicial, y de ahí, va subiendo, el nuevo Bronco family, esta es la Ford Bronco, y muy interesante, me gustó, me gustó mucho amigos, este fue el video promocional, la presentación oficial, no hubo una presentación, un lanzamiento, en ninguna agencia, por el caso, del que estoy mencionando, pues obviamente, el coronavirus, no permite hacer, presentaciones, personales, o masivas, así que, esto fue, la presentación, de la Ford Bronco, 2020, va a estar a los concesionarios, supongo que, a fin de año, aquí en México, y en cuanto esté, les va a dar los precios, y voy a visitar, algún, algún concesionario, para, pues ir a hacerle tomas, bastante épicas, para que la vean, en persona, más a detalle, que, solamente en un video, pues me gustó, mucho amigos, no sé tú, qué piensas, esa fue la Ford Bronco, muy, muy, muy interesante, el diseño, el rediseño, traer una camioneta, icono de los 80's, de medio de los 80's, y revivirla, los años 2020, con, obviamente, con toda la tecnología, que puedes tener, el día de hoy, han de ser, en camionetas, muy básicas, muy, muy básicas, incluso, únicamente, un motor, pues 6, 8 cilindros, y era todo lo que tenía, te digo, se quitaba, la parte de atrás, del camper, pero hoy, pues están compitiendo, un poco, contra, sus competidores, que es Jeep, y creo que, Jeep tiene, un poco de competencia, en ese momento, pues bien amigos, yo me retiro, esa fue la presentación, y mi reacción, a esta presentación, de Ford Bronco, 2020, espero que te haya gustado, al igual que a mí, me emocionó bastante, me emocionó muchísimo, muchísimo, ver este, esta, esta camioneta, pues te digo, en algún momento, estuve sobre una de ellas, una de los ochentas, no exactamente los ochentas, ya era viejita, cuando mi amigo la tenía, pero era bastante divertida, la puedes ver como un convertible, o como una camioneta común, y me gustaba mucho, pues bien amigos, yo me retiro, por favor suscríbete, en la parte de abajo, es el botón para hacerlo, espero que te haya gustado el video, activa también las notificaciones, que están en la parte de abajo, soy tu amigo de Plaza Camacho, mi nombre es Héctor Camacho, y eso fue la reacción, a Ford Bronco, 2020, en sus tres versiones, te digo, próximamente voy a estar, en una agencia de aquí cercana, que ya me contacté con ellos, para ver esta camioneta en vivo, nos vemos muy pronto, muchas gracias, hasta luego, suscríbete al canal, y la próxima, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¡Suscríbete al canal!